Mami, tenga, comas el desayuno. Que no quiero, que me siento mal, no quiero. Mami, se lo va a decir por última vez, comas el desayuno, que tengo que darle los medicamentos. Dámelo así, que no quiero ese desayuno, no lo quiero, no lo quiero. Eso está caliente, me quemaste. Eso es para que usted aprenda a respetarme. Cuando yo le diga que se come el desayuno, usted se lo tiene que comer. Ay, Dios mío, yo no sé qué estoy pagando con mi hija. Si le digo que me siento mal, que no quiero eso, y que eso, mire, eso está caliente. Me está quemando. No quiero eso, me siento mal. Y si no puedo comerlo, ¿cómo le explico a ella que no quiero eso? Eso no me baja en el estómago, ella no entiende. Ay, Dios mío, pero mira cómo huye a toda su mamá, una señora enferma. No, mío, mírale cómo le tiró esa cosa caliente. Y mira cómo la dejó, ay, pobrecita. Niña Julia no tiene corazón a su mamá, mira lo que le hizo. No, pero yo voy a ir para allá, para hablar con ella, a ver si ella necesita algo, porque eso no es justo. Esa vieja me tiene cansada. Estoy harta de tener que cuidarla todos los días a una mujer enferma. Porque ella quiere comer solamente lo que ella quiera, lo que ella diga, y las cosas no son así. Ella tiene que comer lo que a mí me dé la gana y lo que yo quiera darle. Porque mi hermano me da un dinero todos los meses que es para ella, pero él a mí no me paga para que yo la cuide. Y ese dinero yo lo gasto en mí y en lo que yo quiera. O sea, yo con ese dinero no pienso comprarle comida buena a ella, ni fruta, ni mangú, ni ensalada, nada de eso. Ella va a comer lo que yo diga. Así tenga que hacer lo que tenga que hacer, pero va a comer lo que yo diga solamente. Qué bueno que se la tire encima la comida, eso es para que aprenda a respetarme después de hoy. Ay, vecina, mire cómo la dejó. Ay, sí, mi hija me tiró eso arriba. Dios mío, venga, ayúdame. Esto está caliente, me lo tiró arriba. ¿Y usted se siente bien usted? Yo no me siento bien, vecina. Dios mío. Usted sabe que después que me di esa enfermedad yo no he quedado bien. Entonces yo le dije a ella que yo no quería eso porque me duele mucho el estómago por los medicamentos. Ella no entiende. ¿Pero usted quiere que yo le cocine algo? Yo le hago lo que sea para que usted se beba el medicamento porque ella tiene que entender que usted está malita. Vecina, pero es que yo no quiero molestarla. A mí no, es un placer yo hacerle ese favor. De verdad que sí. Lo que usted me pida yo se lo traigo. Bueno, vecina, pues una sopa sencilla me caería bien. ¿Una sopita? A ver si me cae en el estómago porque me duele mucho el estómago y esos medicamentos me tienen muy mal. Vecina, pero yo le voy a hacer una pregunta porque es que no me queda claro. Porque es que ella es tu hija. El varón suyo le trae dinero a ella para que le haga compra. ¿Por qué que ella le trae esta comida? Eso es ni a los perros se le echa. Ella lo agarra el dinero y compra ropa, zapatos, va al salón y a mí me da cosas malas, me prepara cosas muy malas. Pero mi hijo no lo sabe. Yo no le he dicho nada porque yo no quiero que ellos peleen. Oiga, ahora. No, no, yo voy a hablar con ese hombre porque esto no puede seguir pasando. Va a acabar con usted. Esa mujer, yo le voy a traer la sopa. Dios mío. Ay, Dios padre, como fui yo una madre tan delicada con mis hijos. Lo menos mi hijo varón está trabajando, pero mi única hija hembra es así, señor. Yo nunca pensé que mi hija iba a ser así conmigo. Oh, Dios padre. Dios mío. Yo no puedo creer que esa mujer le haga eso a su mamá. Mira qué disparate de desayuno le da. Una mujer enferma. Y ese muchacho trabajando como un loco para mantener a esa mujer y tenerla bien. Y esa muchacha abusando de que porque ese dinero ella lo coge para su salón y para su cosa. Ese dinero es su mamá y él tiene que tener corazón. Su mamá está enferma. Pero yo voy a hablar con él. Yo voy a hablar con él porque eso no puede ser. Esa señora está mal pasando. Y oye lo que ella dice, la pobre, porque es tan buena gente, para que no peleen y ella no le dice. No, 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 no. Yo voy a hablar con él porque esto no puede ser. ¡Saludos! ¡Saludos! Saludos, ¿cómo estás? Mira, aquí está su pedido de ropa, las zapatillas que usted me pidió. Están ahí, todo completo está. Yo espero que las zapatillas sean de las altas plateadas que yo pedí porque la otra vez me llegó un pedido que yo no quería. No, revise, revise. No, no. Que eso está en perfectas condiciones. No, no, está bien. Yo voy a confiar en ustedes esta vez. Y gracias. Está bien. Pero mire, discúlpeme que me metan en eso, pero usted no cree que la temperatura está un poquito fuerte porque su madre está ahí. No, ella está bien ahí. Y gracias. Está bien, se me cuida. ¿Cuánta ropa me acabo de comprar? Muchas zapatillas. Ese vestido me lo voy a poner para ir a una fiesta. Por eso es que tú no me cocinas comida que valga la pena y gastas todo lo que me manda mi hijo. Pues algún beneficio yo tengo que recibir porque a mí no me pagan para que yo la cuide a usted, mami. Y cuidadito si usted le dice algo a mi hermano porque si él deja de darme el dinero, después no respondo. Ay, señor, perdónala. Yo nunca la traté así, ni a ella, ni a su hermano. Y por lo menos su hermano es bueno, pero ella... Yo no sabía que mi hija me iba a tratar así. Pero yo la perdono, señor. Hijo, camina rápido que tenemos que llegar a mi abuela. ¿Le puedo decir algo? Sí, hijo, ¿qué pasa? Yo necesito unos tenis. ¿Uno tenis? Ay, hijo, mira... Yo no tengo para comprarlo. Tú sabes muy bien que te he explicado la situación mía de mucha manera. Mira, tú tengo que buscar dinero para ti, la comida tuya, la de tu madre, la mía y la más importante, la de mi madre. Sí. Es un demasiado gasto. Tengo que pagarle todo a mi hermana para que pueda atender a mi madre. Sí, pero usted nomás le da a ella, a ella, a mí tú no me da nada. Porque ella está enferma, ella lo necesita. Entiéndeme. Deja que las cosas se anivelen, que a ti te voy a comprar todo lo que yo pueda. Pero ahora, mira, tengo un gasto... Tengo que darle más de 15 mil pesos a mi hermana para que dé buen desayuno, buena comida, buena cena a mi madre para que las patillas no le falten. Papi, ¿y usted no puede hacer un esfuerzo en mí para comprarme unos tenis? Bueno, hijo, mira, dame un mes. Está bien. Cuando cobre el otro mes, yo voy a ver qué hago, oíste. Sí. Pero entiéndelo. Yo sé que quizá no te doy lo que tú necesitas, pero tengo un gasto muy grande con mi madre. Ella lo necesita más que tú y hasta más que yo. Ella te enferma. Sí, papi, pero yo sé que ella te enferma, pero también yo necesito. Lo sé, hijo, lo sé, pero tú estás bueno y estás sano, oíste. Está bien. A mí me vas a visitar a tu abuela, ven, antes que se haga más tarde. No. Vecina, mira, quiere traer su sopita. Está caliente. Si usted quiere, venga, que yo se la doy. Está bien, yo me la compro. ¿Pero y qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es eso? Es una sopa que la vecina me trajo. Es una sopita que yo... ¿Usted no se va a comer nada porque yo no quiero? Pero vecina, es para que ella se pueda mover la patilla. ¿Cómo usted hace eso? Yo le hice esa sopa con todo el amor del mundo. Vecina, mi mamá y yo no estamos de obra de caridad. Yo le estaba dando un desayuno y ella no lo quiere. Ella no va a comer sopa. Pero es que yo no estoy diciendo que está de caridad. Es un favor. ¿No? Tú sabes, es para el bien de ella. Tú no puedes estar haciendo eso. Vecina, yo le dije a ella, venga a darle el desayuno en la boca para darle el medicamento y ella no quiso. Ella no va a comer nada. Ella solamente va a comer lo que yo diga. Mire, mire, mire. Ya usted me está cansando. Lo que usted le hizo fue una comida de perro que tú le diste a esa mujer. No. Tú tienes que aceptar la sopa que yo le di. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué botarla? ¿Por qué? ¿Tú te comportas con ella así? Es tu mamá. Porque yo no quiero que ella se coma eso. Ella tiene que respetarme y comer lo que yo diga. Así que retírese de mi casa, por favor. Mire, yo porque no puedo hacer nada, pero ahora no me faltan. ¿Qué pasaste? Yo no tenía que hacer eso a la vecina. ¿Usted vio, mami? Porque ella me preguntó. Yo le dije que era una sopa caliente. Mira cómo tú la botas. Mire lo que usted provocó. Y todo por su culpa. Por usted estar desobediente. Yo no sé qué yo voy a hacer con usted. De verdad que no sé qué madre fue que me tocó. Dios mío, qué enojo yo tengo. ¿Y cómo esa mujer podía hacer eso? Mira esa sopa, yo se la hice con todo el amor del mundo a esa señora. Y viene ella y di que a botársela. Ay, que tú, que qué sé yo, qué. Dios mío. Mira, yo tengo que enojo tan grande, pero deja que yo vea a Carlos. Porque yo no lo aguanto. Yo estoy cansada de ver ti abuso. Esa mujer es una abusadora. Oh, Carlos. Mira. Dígame. Mira, yo estoy cansada ya. Yo no puedo con esto. Esto es un abuso demasiado grande. ¿Qué es lo que pasa? Dígame. Oye, tengo pique. Vengo de tu casa. Porque fui a llevarle una sopa a tu mamá. Y tu hermana, esa abusadora, se la botó. Esa mujer tra... ¿Qué? ¿Mi hermana hizo qué? Se la botó. Oye. ¿Pero y por qué se la botó? Mira, es que tengo un pique demasiado grande. Escúchame. Déjame calmarme. Tu hermana no está tratando bien a tu mamá. La comida... La dinero es para la comida de tu mamá. Ella lo agarra y se lo compra de ropa, de zapatos. No, yo... No está comiendo bien, tu mamá no se está bebiendo el medicamento. Yo no puedo creer. Esta mañana, hasta le tiró el desayuno en la cabeza. Ay, pero mi hermana está loca, eh. Por eso yo tuve la bondad de agarrar y hacerle un poquito de sopa y en mi cara la botó. Porque ella dice que tu mamá tiene que comer lo que ella le haga. Una comida que no sirve para nada, que hasta daño y otra le puede hacer a ese señor enferma. Yo no sé cómo mi hermana hace eso. Yo que, tanto que trabajo y trabajo para mi madre, yo le doy dinero a las comidas, de la medicina. Y le doy algo a ella también, para que ella cuide a mi madre. Que no debería, porque ella también es su hija. ¿Y ella hace eso? Es lo que yo digo. Es lo que yo digo. Esto es su mamá, ¿por qué no le duele? Yo estoy cansada. Yo tengo un dolor en el corazón de esa señora. Esa señora está en el sol ahí. ¿En el sol? Esa mujer se ha pasado el diente, lo senta ahí en el sol. Y hay alguien que haga algo. Yo estoy cansada ya, yo no puedo con esto. Mire, muchas gracias. Vecina, gracias por decirme lo que está pasando. Pero esto se va a acabar hoy. Yo espero, porque mira, esa mujer está parpasando ahí. No, muchas gracias. Yo tengo el corazón roto, de verdad. Hablamos después. Hijo, mi hermana me va a escuchar. Porque eso que ella está haciendo con mi madre, está mal. Y lo va a pagar. Lo va a pagar yo. Ven, ella me va a escuchar. Mami, voy a salir. Y no pienso durar tanto. Mami, deje aquí, mi hija, en el sol. Cuando yo llegue, yo la entro para dentro de la casa. Mientras tanto, quedes ahí en el sol. Yo me entiendo. ¡Julia! ¡Hermano! Explícame. ¿Qué tú haces aquí? Ay, que yo hago aquí. A visitar a mi madre que vine. Y veo este espectáculo. Pero, ¿por qué tú estás alterado? ¿Qué hace mi madre en el medio del sol? Ella quería asolearse. Mentira, mi hijo es ella, que me dejó aquí. ¡Mami! Tranquila, madre. Mira cómo estoy toda sucia. Mira, me tiró el desayuno. Ya yo sé toda la verdad. ¿Y quién te fue con el chisme? La vecina me contó todo. De que tú le tiraste la comida caliente a mi madre. De que tú la tratas mal. De que tú, el dinero que yo te doy, tú lo coges para comprar ropa, comprar zapatos. Y hay salón, que la medicina de mi madre tú no se la das. Todo eso yo lo sé. Todo. Y te digo una cosa. Eso se va a acabar. ¿Pero y por qué, hermano? Yo ya voy a dejar de hacerlo. Claro que te lo voy a dejar de hacer. Porque yo me voy a llevar a mi madre de aquí. Y tiene tres días para que me pague todo el dinero que yo he dado para el cuidado de mi madre y la medicina. ¿Y cómo yo te lo voy a pagar si yo no estoy trabajando? No me importa. Lo voy a pagar. Sea como sea, o si no, llamaré a la policía. Porque eso se llama robar lo que tú estabas haciendo. Eh, hijo, ven. Ayúdenme a llevar a nuestra madre. Y maltratar también. No, no te la lleves, por favor. Mami, perdóneme. Perdóneme, por favor.